hola qué tal parceros bienvenido a mi canal de youtube estamos aquí con marguerite vamos a hacer un cover de juanes de perro viejo así que por favor perdónanos soy un perro viejo perdónanos por somos amateur ella no yo sí entonces por favor concentren en él y no se concentren en mí YouTube get ready get ready las marcas de mi piel no son en vano Todo lo que me dolió ayer, hoy me hace más humano, zapatos desgastados de correr, con niños afilados queriendo morder. Si te arriesgas pierde a mi lado, no podría perdonar perderte, y una pierna el camino impedirá que esté contigo. Si te arriesgas, dímelo, quiero saber. Tengo cero preocupación, mi manieta es ligera para continuar. A medias no puedo amar, ni ser amado, zapatos desgastados de correr, con niños afilados queriendo morder. Si te arriesgas, quédate a mi lado, no podría perdonar perderte, y una pierna el camino impedirá que esté contigo. Si te arriesgas, dímelo, quiero saber. Si te arriesgas, quédate a mi lado, no podría perdonar perderte. Si te arriesgas, quédate a mi lado, no podría perderte, y una pierna el camino impedirá que esté contigo. Si te arriesgas, dímelo, quiero saber. Si te arriesgas, quédate a mi lado, no podría perderte, y una pierna el camino.